Ya Ya Llegó Ya Ya Llegó Descarga Tropica Habana Ya Ya Llegó Descarga Tropica Habana Rompe esa tumba Ya Ya Llegó Descarga Tropica Habana Ya Ya Llegó Descarga Tropica Habana Entra Pepe con la timba Y esa timba Membrutece Entra Pepe con la timba Y esa timba Membrutece Ya Ya Llegó Descarga Tropica Habana 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 Entra Pancho Y esa Viola Y esa Viola Me Enloquece Entra Pancho En la Viola Y esa Viola Me Enloquece Ya Ya Llegó Descarga Tropica Habana Ya Ya Llegó Descarga Tropica Habana 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 Gracias por ver el video.